Y si te amas, y me sabe más y más en relación Y me vas a engañar, te recupere mi adiós Y me vas a engañar, y me cajita todos los dos Te amas, y me vas a engañar, te recupere mi adiós Y si te amas, y si te amas, y si te amas Y si te amas, y me vas a engañar, y una de las cosas Y si te amas, y me va a engañar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!